Ahora, ¿cuál es el segundo sonido del R? El sonido del R es R, 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 R. O sea, el primero es R y el otro va a ser R, R. Tóquense aquí, R. Tienen que vibrarles. R, R. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a leer nuestros ejemplos, las palabras para poder entrenar ese fonema. Manitos aquí en la garganta para sentir que vibra. R, R, R. ¿Ok? Bear, bear, R, R, bear, oso, bear. Cyber, cyber. ¿Bienitos? Cyber, cyber, cyber. Cyber es cyber, cibernético. Cyber. Hour, 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 hour. Nuestro. Hour. Fryer. 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 Fryer es una excelente palabra, ¿eh? Porque el fryer voy a tener la R como R-U por la griega. La griega está actuando ahí como si fuera una I latina. Entonces va a ser ese son de RU. Y al final va a ser una L sin vocal. Entonces va a ser R. Entonces tengo fr, fryer. 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 Y bueno, hoy en día con la Air Fryer todo el mundo sabe que fryer es de freír frito. Fryer. 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 Gracias por ver el video